A pocas horas del ingreso de miles de estudiantes a las aulas, la Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón realizó un acto de inauguración del curso lectivo 2022. La idea hoy es principalmente inaugurar el curso lectivo 2022 con gran alegría de ver que ya regresamos a la presencialidad completa después de dos años de habernos ido para la casa. El año pasado con la educación combinada pues teníamos presencialidad pero realmente poca, ya ese año si Dios lo permite sería con todos los estudiantes y además se festejar ya que no pudimos hacerlo por el tema del cierre del curso lectivo los 42 aniversarios de esta dirección regional dando un servicio educativo a esta zona. Esta inauguración del curso lectivo contó con la presencia del nuevo obispo de la diócesis de San Isidro del General. Estamos acá con los supervisores, los asesores pedagógicos, funcionarios de planta principalmente y con la presencia también de Monseñor Juan Miguel que es el nuevo obispo de esta diócesis. Entonces sumamente también complacidos por esa visita tan especial para nosotros. Lo apretado de las fechas del año pasado hizo que la actividad de aniversario de la regional generaleña se realizara hasta este 16 de febrero de 2022. Habíamos pensado en hacer alguna actividad con todos los directores pero dadas las circunstancias y también un poco el tema de las vacaciones que como todos sabemos el cierre del curso lectivo 2021 se hizo hasta enero del 2022. Entonces los tiempos y los espacios nos quedaron un poquito apretados y decidimos mejor hacerlo de esta manera, de una forma todavía virtual. Aunque ya a partir de mañana todo va a ser de manera presencial. El curso lectivo 2022 arrancará este jueves 17 de febrero. ¡Suscríbete al canal!